Poesía Ciega Poesía Ciega Poesía Ciega Colores palpitas Cuidan en mis dedos Difuminando líneas puras y cuadernos Perillas se mueven a compás Mirando en un misilo Tocando un sample de gas Solo quiero desinflarlo Una poesía cuida Transportes y viajeros decorados por artistas Fila con espejo y el reflejo lleva tinta Contenido implícito, detalle Volteretas de palabras que se pierden por la calle Y no es solo el talento que determina Sino que esto es gigantesco más de lo que te imaginas Calcinan tu atmósfera en el piso Después de unas horas escribiendo y haciendo ejercicio El asfalto no es testigo Son mis zapatillas que marchadas cubren y pintan camino Que solo uno es mirar a la pared Aquel que lo blanco y negro bocetea sobre este papel Así que ya mira para afuera porque lo que a ti te espera está a punto de suceder Crecen fetos en la rosa de los vientos Esparcido en callejones, avenida y barrios viejos La ciudad está tatuada y también está poblada De unos cuantos homosabies que si saben decorarla No las ganas, el esfuerzo y el trabajo Resplejadas con detalles en audífonos con bajo En su suelo, sus sombras, un rasca al cielo Alumbradas por estrellas de generas construyeron Se pasean unos ritmos provocando sismos Y en la mente se gira en el piso Culturas esparcidas por el odio a genocidas Una realidad distinta no se ve todos los días Pero si está expresada con radiante alegría Estando en un show sin telón llamado vida Son solo tres elementos hermano Que no te van a hacer atorarte a nada ni a nadie Está bien, así la vida nomás con party Dele nomás Solo quiero desinflar La ciudad está tatuada y también está poblada Que esos gigantescos más de lo que te imaginas En su suelo, sus sombras, un rasca al cielo Alumbradas por estrellas de generas construyeron Colores palpitan en mis dedos Difuminando líneas, muros y cuadernos Oh, verillas se mueven al compás Tirando en un vinilo, tocando un sample de gas Paso, solo quiero desinflar Una poesía escrita Transportes y viajeros decorados por artistas Filas con espejo y el reflejo lleva tinta Otra curvedina Bon cInst Hair Otra couldn gar Didんです Between Facebook Lo Autombradas por Dus Peque Y Tinta